Y ahora vamos a nuestro segmento económico, Cuentas Claras, para conocer las tendencias de la economía exportadora en el sector agrícola y productos no tradicionales, ahora que se conocen los datos al mes de julio y es posible comparar con el desempeño en el año 2017. Nos acompaña Guillermo Jacobi, presidente de APEN, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos Fernando? La crisis política que estalló hace cinco meses ha tenido un impacto directo en la caída de la inversión privada, en el turismo y en diferentes áreas del comercio. Hoy Funides presentó un estudio en el que habla de una caída de por lo menos menos 2% a menos 4% del Producto Interno Bruto y una pérdida de más de 340 mil empleos. ¿De qué manera ha afectado esta crisis política los motores de la economía exportadora? Mira, la economía exportadora en realidad son dos, el exportador zona franca y el exportador del régimen tradicional, digamos. Nosotros estamos más que todo enfocados al régimen tradicional, sin embargo, a pesar de que ha habido afectación, la parte de zona franca ha tenido menos afectación. Las empresas han logrado cumplir con sus contratos internacionales porque esos contratos son muy delicados. Porque está Honduras, está Haití, está República Dominicana, viendo a ver qué pasa en Nicaragua para agarrar esos mercados. En el momento de que las empresas nicaragüenses de zona franca no cumplan con sus exportaciones y sus contratos, inmediatamente hay un montón de ofertas internacionales para que sus zonas francas absorban lo que Nicaragua no produce. Entonces, en ese sentido hubo afectación, pero no tuvo mayor afectación. En la parte del sector exportaciones del régimen tradicional, el impacto a agosto, ya tenemos las cifras de agosto, ha sido de menos 2% comparado con el periodo anterior. Claro, es decir, menos 2% no es mucho. Es cierto, son como 30 y pico millones de dólares el impacto haciendo esa comparación. Algunos productos han bajado y otros han subido. Pero mira, lo interesante de esto es que nosotros teníamos una proyección conservadora del 6% y optimista del 10% de crecimiento. Entonces, en realidad, si hubiéramos crecido el 6%, como teníamos proyectado, y estamos en menos 2%, el impacto es de 8% menos. Esos son 150 millones de dólares. Veámoslo por rubro, hay algunos sectores, como el caso del café, que están siendo afectados por el efecto precio. No sé si eso ya ha impactado, digamos, en el cierre del ciclo pasado, o es algo que va a impactar en el 2019. Está impactando, y en la parte del café, lo que pasa es que el café está afectado por varias cosas. En primer lugar, el precio ha caído a los 90, digamos, 90 y pico. Eso es muy malo para el productor, porque los costos para producir el café andan entre 120 a 150 dólares, dependiendo de tu zona y de cómo los producir. Es decir, que el precio está muy por debajo de tu costo. Pero además de eso, tenés el problema del efecto climático. Por ejemplo, el niño ha empezado a afectar, y ahorita, digamos, en la última canícula, inclusive sucedió que debido a la parte climática hubo cierta lluvia en los cafés de bajura. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se empezó a granitear, a pepenar, pues el café en un 10% de la cosecha, que se adelantó. Entonces, esto también tiene una afectación. La otra afectación que tiene la parte del café es que debido a que los precios están bajos, el financiamiento ha tenido una restricción muy fuerte. Y ese financiamiento ha hecho de que, o la falta de él, que no se esté abonando, fertilizando correctamente los palitos de café. Y vos sabés que para que el café te genere, vos tenés que fertilizar hoy, y el impacto lo vas a ver en la cosecha del año 2019-2020. ¿Tienen ahora ustedes en este momento una proyección de cuál será el impacto de esos factores en la cosecha cafetalera 2019? Sí, fíjate que nosotros vemos que ahorita, el café, hay 3 millones de quintales de café en los árboles sembrados en este momento. Es decir, ha habido una producción muy buena este año. Sin embargo, una de las preocupaciones es cómo lo vamos a recoger. Porque hay mano de obra que se va a otros países, ¿verdad? Uno porque paga más y otro por el efecto crisis. Pero además de eso, también por la falta de financiamiento. Entonces, el café está en los palos. Hay algunas proyecciones que nos dicen que los cafetaleros, que se puede afectar hasta un 20% de la cosecha este año. Pero que el año que viene, debido a los mismos factores que estamos hablando, puede haber una afectación hasta de un 30%. Es decir, que es el año que viene que en realidad el café se va a ver afectado. Eso tiene una consecuencia social en el sector rural, en los salarios de los trabajadores, en el ingreso de esa masa de trabajadores agrícolas. Porque es nuestro principal rubro exportador. Nosotros exportamos arriba de 700 millones de dólares al año en café. Cuando nosotros estamos hablando que la exportación del régimen tradicional anda en 2.650 millones, que fue el año pasado, 700 millones es un montón. El otro rubro que nosotros también, que es importante, es el sector ganadero. El sector ganadero exporta carne, exporta queso, exporta leche, exporta cuero. El sector ganadero en su conjunto, si vos sumas todas las exportaciones, es el mayor rubro exportador de Nicaragua. Casi los 800 millones de dólares por año. Sin embargo, el sector carne ha estado también afectado por factor precio. Pero no solamente por factor precio, sino que también por el factor Venezuela. Porque acuérdate que se estaba exportando muchísimo a Venezuela. Y en Venezuela se dejó de exportar casi 80 millones de dólares en carne a Venezuela. El mercado venía recuperándose porque se estaban exportando a otros mercados y ya se había recuperado alrededor de unos 30 y pico, casi 40 millones de dólares en otros mercados. Sin embargo, la afectación de la crisis, lo que hizo en su momento más grave, que había poco transporte, pues eso afectó que llegara el ganado a los mataderos y se dejó de exportar bastante. Ahora, nuevamente, ya el ganado ha estado llegando a los mataderos y están sucediendo dos cosas. Uno, que los mataderos están llenos de carne. Pero otro, debido a la crisis, muchos productores, muchos ganaderos, nos estaba comentando alguien del sector ganadero, para efectos de conseguir financiamiento para su ganado, pues para su finca, están vendiendo ya muchas hembras. Entonces, nos estaban comentando que ya la mitad de la hembra, la mitad del ganado que se está matando en este momento son hembras. Y eso puede afectar la producción de terneros para el año que viene. ¿Cuál es la proyección del sector ganadero, digamos, o la carne para el próximo año? Mira, no conozco las proyecciones para el sector ganadero del próximo año. Sin embargo, dependiendo de cómo se comporte la salida de los inventarios que actualmente tienen en estos próximos meses, entonces vamos a poder tener alguna proyección. Yo esperaría de que al menos se mantenga igual que este año, pero vamos a ver cómo se comporta ahorita. Es que hay mucha incertidumbre para proyectar, porque la incertidumbre política no te permite hacer una proyección, digamos, una producción bastante educada alrededor de lo que puede suceder. Entonces, asumiendo de que seguimos más o menos como estamos, probablemente vamos a estar igual. Si hubiese algún tipo de arreglo político, eso podría impactar positivamente, definitivamente. Productos emergentes que tenían una proyección y habían generado mucha expectativa, como el caso del cacao. ¿Cuál es la situación del cacao? El cacao es interesante. En abril hubo una feria en Berlín. Nicaragua ganó 32 premios en la feria. Fue el país que más premios a nivel internacional ganó en términos de su cacao y su calidad. Estamos hablando que estuvimos arriba de Ecuador y arriba de Perú. Y fue un hito histórico en el cacao en Nicaragua. Entonces, lo que se ha estado haciendo es promoviendo la marca cacao para Nicaragua y desarrollando ese sector. En la crisis se ha detenido un poco la inversión en ese sector. Sin embargo, nosotros estamos apostando para que el cacao se convierta en uno de los principales rubros exportadores de Nicaragua en el futuro. Debido a que tenemos, hay diferentes estimaciones, pero hay al menos un millón de hectáreas que se puede sembrar cacao en Nicaragua. Es decir, nosotros podríamos en unos años estar compitiendo con Perú y con Ecuador. De desarrollar este mercado de esa forma, entonces, lo bueno de esto es que el cacao tiene muchísimo valor agregado también. Porque no solamente puedes vender el cacao como tal, sino que también ya puedes vender el chocolate. Y hablando de la parte del azúcar, acordar que Nicaragua produce azúcar y produce leche. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para un cacao rico? Necesitas el cacao, la semilla, la leche y el azúcar. Las tres cosas las producimos en Nicaragua. Añadirle valor, entonces puede ser algo muy importante. El impacto de esta crisis política ha afectado el proyecto de promoción de la marca de Nicaragua para el cacao. Mira, en algunos casos, digamos, este es un caso muy particular, un productor o un exportador mencionó que eso puede suceder debido a que se ve en forma negativa lo que pasa en los mercados internacionales. Pero hablemos un poco más de qué significa tener marcas. La marca ron de Nicaragua no ha sido afectada por esta crisis. La marca tabaco puro no ha sido afectada. ¿Por qué? Porque son marcas fuertes. Son marcas que están arraigadas en los mercados consumidores. La marca de cacao de Nicaragua es algo que estamos promoviendo y algo que hay que cuidar muchísimo. Y yo creo que eso es lo más importante. Nosotros queremos posicionar la marca de cacao de Nicaragua como una de las marcas referentes para el país. Las invasiones de tierra que se han generado, que han sido documentadas por UPANIC y han afectado algunos rubros productivos. Hay un caso particular de la invasión que se produjo en Chinandega. En Chimaco, sí. En Chimaco, un proyecto de siembra y procesamiento de maracuyá. ¿Qué efecto han tenido en general en estos motores de agroexportación? Mira, eso lo que hace es que el inversionista pierda confianza. Al perder confianza, entonces detienen sus inversiones. Y cuando las inversiones se detienen, eso detiene el crecimiento. Yo creo que el impacto mayor de las tomas tierras ha sido de que si vos ibas a invertir en Nicaragua, pues, espérate un momento, no lo hagas ahorita. Y es que volvemos a lo mismo. Si vos tenés un millón de dólares, lo invertirías en este momento en Nicaragua. O tú lo invertirías en otro lugar. Y acordate de que la promoción de los países para sus inversiones internas es una competencia activa. O sea, Honduras está compitiendo, Costa Rica está compitiendo, El Salvador. Todos los países compiten para traer dinero de los inversionistas. Entonces, cuando hay crisis políticas, esas inversiones hacen de que el inversionista pierda confianza. Vamos, pero la infraestructura, lo que podríamos llamar la maquinaria productiva, aún no ha sido afectada por esta crisis, excepto en esas tierras que han sido tomadas. Tierras de café, tierras de azúcar, tierras como esta de China. Sí, no ha sido afectado lo que se produce. Lo que puede verse afectado es las inversiones que se planificaban hacer. Las inversiones que ya se iban a hacer ya se hicieron. Pero aquellas inversiones que estaban en los planes, esas son las que están detenidas en este momento. Eso nos va a afectar en el futuro, pero no este año. Y por otro lado, hay una afectación indirecta también en la logística, que tiene que ver con el efecto precio de algunos productos, el efecto, digamos, de contracción del financiamiento por parte de la actividad bancaria, que supongo que está teniendo algún efecto directo más en unos productos que otros. Mira, el sector bancario ha priorizado el sector agroexportador, ¿verdad? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque definitivamente es el que menos se ve afectado. ¿Verdad? ¿A dónde ha estado la contracción bancaria? En el consumo. Pero el sector agroexportador, pues, siempre está en los mercados y uno tiene que buscar cómo desarrollarlo. Ahora, ¿qué es, sin embargo, una de las cosas que nosotros hemos estado promoviendo en APEN fuertemente? Y es el valor agregado. Y te voy a dar un dato que es bien interesante. En el año 2016, el precio promedio por kilogramo exportado, en todo lo que se exportó, fue de 1.29. Un dólar con 29 el kilo. En el año 2017, fue un dólar 21. Estamos hablando de un 9% menos. Y en el año 2018, fue un dólar 03. Es un 14% menos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros exportamos el 80% de productos primarios, de commodities, que están sujetos a los precios internacionales. ¿Sabes cuál fue el precio de kilogramos exportado de aquellos productos que tienen un grado de valor agregado? Y este dato es interesantísimo. 7.06 dólares. Estamos hablando que es 7 veces más aquellos productos de valor agregado que el promedio de los productos que son tradicionales y commodities. Entonces, ahí ves reflejada la importancia que tiene que en Nicaragua vengan inversiones de transformación productiva. El cambio de la matriz exportadora se convierte en realidad en un elemento fundamental para el desarrollo de Nicaragua en el futuro. Ahora, ese proyecto que se lanzó en APEN hace más de un año, ¿en qué estado se encuentra? Es decir, en el momento en que se produce este colapso político del país y por el otro lado, de la relación que existía entre el sector privado y el gobierno, o entre el gobierno y el sector privado. ¿Eso ha tenido acaso alguna continuidad? Mira, nosotros desde APEN seguimos impulsando como gremio la importancia del valor agregado, la importancia de las certificaciones internacionales, la importancia del conocimiento de los mercados. Nosotros tenemos que seguir apoyando a nuestros productores y a nuestros exportadores. Obviamente, lo que ha sucedido es que, como no hay en este momento una forma de ver que esta situación política tiene un arreglo de corto plazo, entonces lo que ha afectado es a aquellos inversionistas que tenían proyectos para hacer transformaciones. Eso es lo que se ha detenido. Según entiendo yo, las inversiones que se proyectan para el año que viene se van a reducir como a 500 millones de dólares. ¿Cómo proyectaría vos 2019, 2020, 2021? El presidente Ortega dice que se queda hasta el 2021, se supone que ese año él termina su mandato presidencial. La pregunta es cómo impactaría eso al sector exportador. Mira, yo creo que la pregunta también tiene que ser es, ¿hay confianza? ¿Verdad? ¿Hay confianza en el inversionista, en el sistema político actual que tiene Nicaragua? Acuérdate que el inversionista está fuera del país y el inversionista ve las noticias que se dan en el mundo, ¿verdad? Y en función de la noticia que ellos reciben, de lo que pasa en Nicaragua, entonces ellos deciden invertir en Nicaragua. Pero si estas noticias en el mundo son negativas, no hay confianza en la parte política de cómo se está manejando el gobierno. Lo que el inversionista está viendo es que hay 20 países en la Organización de Estados Americanos que están señalando que en Nicaragua hay graves violaciones a los derechos humanos, que el presidente Ortega dice que todos son unos mentirosos y alegan que aquí se ha producido un golpe de Estado y que la ONU dice que aquí no hubo golpe de Estado y expulsa a la ONU. Pero es que hay otros países que están, miren, no inviertas allá, porque hay problemas, ven y invierte aquí. Es decir, ¿sabes qué? Las crisis son oportunidades y son desastres también. Pero ¿cómo ves la proyección, o cómo se ve desde el sector exportador, esta proyección llegando al 2021, si no hay acuerdo político? Mira, lo que nosotros vemos es que el año que viene, al menos en el año 2019, las exportaciones se van a mantener a su nivel, ¿verdad? Porque vos lo mencionaste, el sector productivo exportador está trabajando. Cuando decís a su nivel, estamos hablando... De los niveles que estamos actualmente. De este nivel de 2018 que tiene un 2% menos que el año pasado, aplicando eso de la proyección que tenía del 6%, sería algo así como un menos 8, menos 10%. Así es, así es. Eso es lo que esperamos. Pero nuevamente, es que hay tanta incertidumbre en este momento en los inversionistas que difícilmente nosotros vamos a poder traer a alguien que venga a hacer una gran inversión. Entonces, y esas inversiones que son las que en realidad hacen que la materia prima que nosotros tenemos se transforme, el valor agregado sume considerablemente, entonces nosotros estamos hablando de que si el precio promedio es un dólar con valor agregado de 6, eso significa que con pocos kilos exportados vos podés exportar 6 o 7 veces más. Entonces, el crecimiento que nosotros estábamos esperando a través de este cambio de matriz exportadora es fácilmente llegar a un 8, 9, 10% del PIB. Es decir, de ser a nuestras proyecciones. Siempre y cuando se restablezca la convivencia, la confianza y un acuerdo político. Sí, al Economic Intelligence Unit y que ellos están ya en sus proyecciones que el año que viene va a estar en punto 9 y que si hay algún tipo de arreglo político pues que se va a subir en el año 2020 al 1.9%. Aún así, esto no es ni cerca de lo que nosotros queríamos estar logrando, que es un 8, 9, 10% de crecimiento, que se logra a través de este gran cambio, de esta visión de nación que nosotros estábamos lanzando para el año 2040. Gracias, Guillermo Yacobi, presidente de APEN. Esa es la tendencia que está atravesando el sector exportador ante una crisis política que al menos hasta ahora no proyecta ninguna señal de solución en el resto de este año y en el 2019. ¡Gracias, Guillermo Yacobi!